Unos 30 mil alumnos desde primaria hasta nivel superior en Quintana Roo dejaron de percibir sus becas a través del extinto programa Prospera y fueron excluidos de la encuesta realizada a nivel nacional para recibir el apoyo para estudiantes, por lo que se sumaron a una manifestación nacional para exigir que el gobierno federal cumpla su promesa de campaña. Hoy estamos aquí reunidos para manifestarnos por medio de una cadena humana que encabeza la FENER. Esta cadena humana es para exigirle al señor presidente que cumpla con esas becas que se le había prometido a todos los estudiantes. Lorenzo Canultuz, estudiante de Ingeniería en Agronomía en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya y dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, es uno de los afectados que dejó de recibir 2.400 pesos mensuales. Anteriormente se estaban dando los apoyos de Prospera, que hoy en día con el gobierno se han estado quitando, ya se han perdido, varias familias igual están afectadas por dicho motivo. Esas becas mayormente eran para estudiantes, ahí se sostenían para sus gastos en las escuelas y todo lo que se necesita. En los alumnos afectados vendría siendo un total de 500.000 estudiantes afectados, pero de esos 500.000 un 30% que son de 150.000 alumnos son beneficiarios de esas becas y 350.000 son los afectados, a los que no son encuestados. Se sienten decepcionados ante la exclusión de más de 30.000 alumnos en Quintana Roo para el otorgamiento de becas. Nos sentimos algo enfadados, ¿por qué? Porque no hemos visto esas promesas que él había hecho durante sus campañas. Desde el inicio de sus campañas estuvo prometiendo de que iba a cambiar la educación, de que iba a mejorar la comunidad de las escuelas, iba a apoyar a los estudiantes, pero pues hasta ahora no se han visto esos apoyos. Vendría siendo la cantidad del 70% como unos 350.000 estudiantes. En toda la república. En toda la república. Aquí en Quintana Roo. En Quintana Roo vendría siendo como unos, podríamos decir, 30.000. Para Notivisión, Rosy Dorado.